La forma de votar en Tucumán podría cambiar para siempre. El gobernador Jaldo anunció que desea realizar una reforma profunda de la Constitución de Tucumán, aun si esto le cuesta la reelección. Aunque yo no pueda ser reelecto, estoy invitando a todos que vamos a una reforma de fondo en la Constitución de la provincia de Tucumán y en las leyes de Iquén. ¿Qué cambios se harían con esta reforma? Entre las principales propuestas está la eliminación de los acoples, la boleta electrónica y el fin de la reelección en los cargos públicos. El gobernador y algunos legisladores como Cano, Elías de Pérez y Buzzi apoyan esta reforma. Sin embargo, para poder lograr esto tienen que modificar la Constitución Provincial. La última reforma constitucional fue en 2006 y permitió, por ejemplo, la implementación de acoples y, mediante una cláusula transitoria, la re-reelección de José Alperovich. ¿Qué se necesita para realizar estos cambios? Para que suceda, se debe dictar una declaración de necesidad de reforma en la honorable legislatura y convocar a una convención constituyente elegida por el pueblo, que será la encargada de redactar una constitución nueva o revisar la existente. La cantidad de miembros de la Constitución debe ser igual al número de legisladores actuales. Un dato curioso es que los puntos a reformular deben ser publicados en los medios locales. Esto debe suceder durante dos meses para que el pueblo conozca estos cambios. Para vos, ¿se debería cambiar la Constitución Provincial?